Eso es de gran ayuda para la capacitación, tanto para el personal de voluntariado como la misma comunidad. Esto es importante y pues aquí agradecidos y seguimos adelante en el apoyo que necesitan en este momento aquí en el distrito de Barranca. Claro, estos los computadores, lo que vemos acá, si ven lo que es la parte de la capacitación interna aquí en la escuela, tanto para la comunidad con los mismos voluntarios que vienen a hacer los diferentes cursos informales acá, lo que es los GPS para los cursos prácticos en terreno, lo que es la motocierra y las guadañas y en estos momentos eso para lo que son las prácticas que necesitamos en la parte, porque nosotros tenemos tres líneas misionales, la parte de gestión de riesgo, lo que es la parte de la gestión ambiental y la parte social. Y en la parte ambiental pues nos sirve mucho el apoyo al mismo distrito, la guadaña y la motocera en los casos que ahorita llegue la temporada de invierno para los apoyos que se requieran.